¡Qué show! ¡Qué show! Buenas noches para todos. Vamos a esperar tantillo para que la gente se comience a conectar. Para que la raza vaya llegando y cosas. ¡Qué show! ¿Quién anda por ahí? A ver quiénes están conectados. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. A ver quién anda ya por ahí. Voy a intentar conectarme en este momento con Don Damián 666. Dice, saludos. Ahora, Solorza. No vengan a San Luis Potosí. Saludos para María del Carmen Piña. Francisco Javier. Saludos. Saludos hasta Querétaro. Saludos desde Monterrey a Atreyu. Saludos. Les voy nada más un par de segundos, por favor, para podernos enlazar con Don Damián. Para podernos unir con él, por favor. Mientras seguimos mandando algunos saludos a la gente que se comienza a conectar. Saludos a Chuyito Cortés. Saludos para Eric Rojo. Saludos. 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 Saludos Déjenme, vamos a enlazarlos con Don Damián ¿Es verdad que falleció el pirata Morgan? No, no falleció el pirata Morgan, falleció el piratita Morgan ¿Cuándo regresan a Oaxaca? Tengo entendido que pronto, tengo entendido que pronto vamos a andar por allá Déjenme, déjenme Se acaba de terminar la serie, el capítulo de Luis Miguel Así que seguramente Don Damián lo está terminando de ver Pero déjenme, le aviso que ya estamos aquí para poder platicar con él Dice, que le rompió el cuello Dragon Lee a Hiroshi, sí, correcto ¿Vas a hablar de tu novio, el penta, no? Bueno, sí, definitivamente, hay que hablarlo Siendo un luchador top de la lucha libre mexicana Definitivamente hay que hablar de él Claro, por supuesto, hay que hablar de él Los invito a que compartan la transmisión Ahorita que seamos unos 200, unos 200 conectados Este, les voy a decir lo que ha pasado con el Podcast Boom Obviamente mucha gente quiere saber al respecto de ese tema Momentáneamente, el Podcast Boom va a tener que esperar Vamos a dejarlo en stand-by El proyecto del Podcast Boom Precisamente ayer, toda la semana he hablado con Conan No es una cuestión de empresas para que no empiecen con sus chismes Ni grilla, ni nada por el estilo No es nada de eso Conan está trabajando con Lucha Libre AAA Tiene el proyecto de Arolucha Tiene el proyecto de Impact Wrestling Está trabajando aparte con una compañía independiente Y le acaban de dar el booking de MLW Le acaban de dar el booking en MLW Allá en Orlando, en Florida Entonces, todos esos proyectos que trae más El Podcast de Estados Unidos Que graba todos los miércoles Este... Le impide tener tiempo para grabar el Podcast Vamos a volverlo a hacer Cuando encontremos el tiempo Afortunadamente yo también he estado viajando por aquí Viajando por allá Estuve en Denver Ahora voy a Tijuana De Tijuana me paso para Denver Estuvimos en Nueva York Regresamos a Nueva York Estamos aquí en Monterrey el 22 de Julio El fin de semana estuve en la Ciudad de México Y cosas por el estilo Entonces, los tiempos de él y los míos No se han acoplado Para poder hacer el Podcast Boom ¿Ok? Así que prácticamente Mientras encontramos el tiempo Para poder estar unidos otra vez para el Podcast Lo vamos a dejar en Standby Pero hemos decidido Hemos decidido Tener Este espacio que vamos a llamar Lucha Time Para tenerlo una vez a la semana Y aquí mismo A través del Facebook Live Ah, ya se conectó Don Damián Dice por acá Para... A ver... Invitar A ver... Déjenme invito a Don Damián Déjenme, lo invito aquí Agregar espectadores a esta transmisión Déjenme, me conecto con Damián Bueno, como les decía Pues prácticamente esto es lo que vamos a estar haciendo ahora Vamos a tener la oportunidad De... De invitar Cada semana a alguien El fin de semana Este... Tienes americanos viéndote Muchas gracias Saludos a toda la gente de Colorado Saludos a toda la gente que está por allá Saludos a toda la gente de Denver, Colorado Nos vemos el próximo domingo O sea, en una semana Nos vemos allá Porque va a luchar Penta El cero miedo de la lucha libre En contra del hijo de L.A. Park En un mano a mano Aquí está Ahí vaya Ya nos vamos a conectar por aquí Y la próxima semana O sea, el próximo domingo También va a estar el 4x4 Daga Allá en Denver, Colorado En contra de una Ex superestrella de WWE De la gente de GTG Van a estar por allá Y allá nos vamos a ver Vamos a estar narrando Vamos a estar anunciando Y todo el show Vamos a estar haciendo Una serie de entrevistas Y más Este... Saludos para la gente de IWC Ahí está Ya está Don Damián ¿Ya me escuchas? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Aquí Buenas noches Qué gusto tenerlo por acá Porque nunca me había querido Aceptar la invitación No, claro que sí Lo que pasa es que Es demasiada tecnología para mí Don Damián ¿Ya terminó de ver El capítulo del día de hoy De Luis Miguel? La verdad que sí Este... Ya me acabo de enterar Que es de Puerto Rico Entonces yo creo que... Pues... El último de su especie El 450 Está contento No, definitivamente Bueno, todo lo mejor Este... Dicen que es este... Está... Va a estar feliz Él Definitivamente El Mesías También va a estar muy feliz Oiga, no Sí, sí Ellos ya están levantando Le están dando para arriba a Puerto Rico Oiga... Así es Desgraciadamente No ha sido un buen año En el tema de fallecimientos En la lucha libre Pareciera que estos últimos meses Se nos ha adelantado Bastante gente Y hoy fue uno de esos casos Hoy fue el fallecimiento El Piratita Morgan ¿Usted conoció al Piratita Morgan? Sí, la verdad que sí Este... Muy lamentable El deceso de... De mi compañero Él este... A él yo lo conocí por primera vez Yo lo conocí en Japón La primera vez que a mí me llevó MW Este... Pues yo llegué Nadie hablaba español Inglés Japonés Y cuando me llevan al hotel Ahí veo por primera vez A los... A los minis A los primeros minis que hubo Estaban en AAA Que era el Piratita Y estaba Mascarita Sagrada La verdad Este... Ray A mí me... Me saludó Este... Efusivamente Como si nos conociéramos De mucho tiempo Y yo creo que es la sensación Que te da cuando estás En otro país Y te encuentras Resulta que este... No fui así tan bien recibido Este... Porque... Él me dijo Para empezar ¿Tú quién eres? Y bueno pues ya me presenté Con él Y yo soy Ultraman Y este... Pues vengo aquí por FMW Ah ok Está bien Y ya muy... Digo un saludo Que no quería que me pusieran Mariachi Ni nada Pero este... Pues así fue su... Su expresión de él Pero por parte Siempre este... Estuvo al orden del día conmigo Desde que llegué yo ahí a Japón Él se encargó Porque ellos ya habían ido En anteriores ocasiones Y bueno Él ya me enseñó Cómo había que estar ahí Cómo todo La disciplina De si estar a tiempo En el autobús A la hora que te dicen Porque si no están Los japoneses te dejan A los japoneses les vale madre Seas estrella o no Si ellos te dicen A las 8 se ve el autobús Pues tienes que estar De perdida 7.45 Para que te puedas Este... Ir Oigan Y cómo era Él como persona Él era muy agradable La verdad Este... Bromeábamos mucho Y este... Muy a todas Muy profesional Arriba del ring A mí me tocó Luchar contra él Porque en aquel entonces Yo iba como ultraman Y nos tocó A... No sé si recuerdan A... A este... Yo llevé otro chaparrito Como ultramancito El que anteriormente Luchaba como Arturito Este... Lo llevé como ultramancito Y después nos tocó El piratita Y al viejo panda Conocido por todos ustedes El de la cafetería Bueno pues él iba Como el pandita Entonces pusieron El panda El piratita Contra este... Ultramancito Y un servidor Y no pues la verdad Este... Muy bien Oiga la cafetería Muy bien La cafetería del pandita Todavía existe Sí Todavía existe el lugar Pero está... Está cerrado El panda Está ahora trabajando Con uno de sus primos Allá por la colonia Este... Roma Desde la plaza Cuauhtémoc Ahí está O sea Y creo que pronto Va a regresar Va a volver a poner Su cafetería Y bueno Ya se puso otra vez Las pilas Y va a estar ahí Yo me acuerdo Que estaba cerca De un famoso Hotel de la Ciudad de México Que le llamaban El Fornos ¿No? La Ciudad de México Que le llamaban El Fornos ¿No? El Hotel Fornos Sí Sí Estaba en la esquina Ahí estábamos cerca De ahí Bueno Ahorita es en frente Era la cafetería En frente Donde es la La tienda De Solar Ok Ok Ya sé dónde Carlos de Belén Y Luis Moya Estaba leyendo Hace rato Y estaba viendo Unos videos Que incluso El Piratita Morgan Hasta llegó a pisar WWF En la época De los latinos Que en esa misma época Usted llegó a luchar Con WCW ¿No? Eran Épocas similares No, creo que fue Un poquito antes No nos tuvo Este... Bueno Estuvo en otra empresa Pero no fue cuando Nosotros Estamos Creo que fue Un poquito antes Lo de ellos Su aparición También estuvo Pierrot Estuvo El perrito Guayo Estuvo Mascarita Sagrada Había más luchadores Aparte de ellos Porque creo que hasta Toscano llegó a ir Creo que llegó a ir El Hijo del Santo Estaba en la época De Miguel Pérez Sabio Vega El Huracán Castillo Estaba ¿Quién más alcanzó A ir? Mr. Águila Fue cuando hacía Sus presentaciones Este... Que fue la época De los superastros ¿No? Fue la época De los superastros ¿No? Sí, 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 sí Sí, luchadores muy buenos Este... Muy aéreos Oye, ya nos salimos Un poquito Bueno Porque estábamos hablando De Piratita Pero también Hace poco murió Este... Universo 2000 Mucha guerra La familia de Tijuana Cuando fuimos A los perros del mal Este... Peló a Halloween Este... Peló a Garza Estaba... Este... Lamentable Universo 2000 Y bueno Tantos Que han fallecido En este... En este año Dicen que cuando se va Uno se lleva a tres Pero ahora Se han llevado a varios Seguido del universo O en esa misma semana Falleció alguien Que yo vi Que usted publicó Que también tuvo Contacto con él Que tenía un personaje Tipo asiático ¿Quién? Era como una máscara Tipo asiática Que alguien dijo Que era el mongol chino Obviamente equivocándose ¿Quién ha terminado? Bing Bang Bader No aparte Él estuvo en WCW No a Bing Bang Bader Si sé quién es A Bing Bang Bader Si sé quién es Ok Pero había otro Que usted publicó Que en sus inicios También había sido Como parte de sus maestros Y le enseñó mucho Gengis Khan Este mero Es correcto Gengis Khan Que hubo Una confusión Que hubo una confusión Que decían que eran Uno de los mongoles De Monterrey Y no Digo Estos Los de El que yo te digo Era Gengis Khan Kubla Khan Y eran llamados Los mongoles Entonces yo creo Que por eso fue la confusión Que hubo Pero no Bueno Acá El El de acá Pues yo conozco A Gelo El Mongol La verdad Este Señor Este Ese fue Una de las personas Que me pulió Dentro de la lucha libre Este Ya profesional Él fue el que me Me dio la oportunidad Estuve con el Diablo Velasco Parece que ahí medio Se está cortando Vamos a ver si ahorita Podemos Reestablecer La plática Con Ahí está Ahí ya lo veo otra vez Ahí está ya Don Amiato Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Entonces Este ha sido un mal año Porque se fue a Universo Ken Giscan Que ahorita decíamos Big Van Vader Piratita Morgan Ahí son cuatro En cuestión de un mes y medio Aproximadamente O sea Han sido muy tristes Este tema De De la gente Que se Que se ha ido Porque Como lo dicen Siempre dicen Que se van de tres Pero Uno tras otro Tras otro Tras otro Ojalá que podamos Parar con este tipo De noticias Ahí se paró un poquito La 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 transmisión Con Don Damián Voy a aprovechar Para leer algunos De los mensajes No, no, no No es para nada Eso lo explicamos En un inicio Se lo dijimos Es cuestión de tiempos Los tiempos de Conan No se han acoplado Con mis tiempos Ni viceversa Entonces Ha sido prácticamente El problema El arcángel El brazo de oro Este Vaya Ahora sí Que ha sido Bien Bien triste Este año Dos mil dieciocho Por el tema De todos los que Se han adelantado Este Voy a leer Algunas de las preguntas Por acá De lo que la gente Está diciendo Dice por acá Ya apareció El señor Rubén Zamora Ya apareció El señor Rubén Zamora Desde San Diego Le dieron permiso Le dieron permiso De conectarse Le dieron permiso De conectarse Y aquí está El señor Rubén Zamora Que por cierto Que por cierto Déjenme les digo Antes de que regrese Damián Ahorita ya lo estoy Escribiendo por acá Para ver si nos podemos Reconectar El hecho De que el próximo Treinta y uno De agosto Y primero De septiembre Treinta y uno De agosto Y primero De septiembre En Las Vegas En Las Vegas Se va a llevar A cabo La primer Expolucha De Cien por ciento Talento Y producto Mexicano Es una Expolucha Una exposición De lucha libre Mexicana El próximo Treinta y uno De agosto Y primero De septiembre Donde va a haber Gente independiente Donde va a haber Leyendas De la lucha libre Y donde va a estar La gente De lucha libre Triple A La mejor lucha libre Del mundo De lucha libre Triple A Estará presente Con Psycho Clown Con Pagano Va a estar Drago Aerostar Va a estar Juventud Guerrera Damian 666 Bestia 666 Van luchadores Extranjeros Como Blue Demon Junior Viene también LAX Estará en un Eat and Greet No un Meet and Greet En un Eat and Greet Conan El Sensei El Bárbaro Este Carlos Santiago Espada Estará presente Ahí Y habrá Exposición De luchadores Tal vez muchos De ustedes Han escuchado El concepto Del WrestleCon El WrestleCon Donde está Donde se presenta Kenny Omega Donde se presentan Luchadores Como Flip Gordon Donde se presentan Luchadores Pues acabamos de estar Precisamente allá Con la función De The Crash Con el Super Show Y cosas por el estilo Pero 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 Ahora Es una Exposición 100% De lucha libre Mexicana 100% De lucha libre Mexicana La que se estará Llevando a cabo El próximo 31 de agosto Y primero De septiembre 31 de agosto Y primero de septiembre La función Que estará por allá Para toda la gente Que vaya a tener Oportunidad De estar en Las Vegas O que quiera viajar Pues obviamente Va a ser una Super 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 Función La que se va a llevar A cabo Quien más va a estar En esa función Va a estar Déjenme les digo Porque hay cartel Ya Ya salió a conocer Un cartel Donde van a estar Presente Va a estar Último Dragón Último Dragón También va a estar Haciendo acto De presencia En esta Expolucha En Las Vegas Nevada Para que compren Con tiempo Sus boletos De avión Para que compren Sus boletos De avión Y que se vayan Yachi ya me está Escribiendo gente Por Whatsapp Que cuando Nos vamos A Las Vegas El buen Rubén Rubén El día que tú Quieras Nos vamos A Las Vegas Para estar En la Expolucha 31 de agosto Y primero de septiembre Allá vamos a estar Aparte todos Los luchadores Van a poder convivir Van a poder comprar Productos Va a haber Otras funciones De lucha libre Con Future Legend Que es una marca Que está patrocinando A muchos luchadores En el extranjero Principalmente mexicanos Uno de ellos Incluso es Rey Mysterio El 619 Que también Estará en la función Penta el 0M De King Ray Phoenix Daga el 4x4 O sea Es una función Donde va a haber De todo Va a haber Una función De todo Donde En Las Vegas Donde en Las Vegas Ahorita te voy a dar El dato exacto De donde es Exactamente En Las Vegas A ver Ya me está subiendo Aquí Damián Para podernos conectar Les voy a decir Quien más Va a esta función En Las Vegas Va Mundo Taya Mesías Demus 316 L.I.X Keira Último Dragón Rey Orus Juventud Guerrera Super Crazy Psicosis Nicho El Millonario Estará Pentel 0M The King Ray Phoenix Rey Mysterio Psycho Clown L.A. Park Tinieblas Junior El Hijo del Fantasma Tejano Tondel Rosa Estará Pagano Máximo Bala Máscara Drago Pirata Morgan Fuerza Guerrera Chica Tormenta O sea Todos ellos Estarán allá Y el evento Se va a llevar a cabo En el Westgate De Las Vegas Westgate De Las Vegas Agosto 31 Y Septiembre Primero Agosto 31 Y Septiembre Primero Yo les digo Que si esto funciona En Las Vegas Si esto funciona En Las Vegas Denlo por un hecho Que va a funcionar En En territorio Mexicano Tarde o temprano Obviamente la cobertura Completa La vamos a tener Nosotros Un servidor Va a estar por allá Para que obviamente La gente lo pueda ver Voy a estar por allá Para que la gente Pueda estar Este Para que la gente Pueda estar pendiente La información También la van a poder ver A través De De Central Lucha Central Lucha Con toda la información Posiblemente No lo han visto Pero Es un medio Que está informando Respecto de Lucha libre Mexicana En el extranjero Voy a intentar Otra vez Enlazarnos Con Don Damián A ver si podemos Hacerlo A ver Dice Ojalá no lo cancelen En Las Vegas Expolucha La experiencia Ya se hizo En el Distrito Federal Si no yo lo sé Sé que se hizo Y luego después Legend Hizo otra función Y también Funcionó Me dice por acá Gabriel Covarrubias Perales Roberto ¿Habrá Mid and Greed Revolucha? Si, si habrá Mid and Greed El pasado fin de semana Este fin de semana El viernes Apareció Dice Exposición de máscaras Con Christian Saiment Quiero pensar Que es el nombre Equipos de Rey Misterio En una exposición Hechos por Hayashi Hayashi Es quien hace Los equipos De Rey Misterio Entonces Esto va a estar Como exposición Va a haber mesas Respectivamente Donde los luchadores Van a estar Para que ustedes Se puedan acercar Llaveros hechos a mano Monitos hechos a mano Va a haber bastantes cosas Para que la gente Pueda exhibirlos Y para que la gente Pueda acercarse Conocer Si quieren llevar revistas Si quieren No sé Hacer muchísimas cosas Por ahí Este Va a ser algo Muy 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 bueno Que se va a llevar a cabo En Las Vegas 31 de agosto Y primero De septiembre De hecho sé que Hay mucha gente Que se ha tratado De apuntar Para ir a esta función Penta el 0M Llegó A la Arena México Hizo su debut De forma oficial En la Arena México Hace dos días El viernes Increíble La cantidad De aficionados Que llevaban La playera Del 0 Miedo De la lucha libre Que llevaban La máscara De Penta Y me sorprendió No A las afueras De los vestidores De la Arena México Había un grupo De decenas De aficionados Que esperaban A Penta el 0M Yo he visto Comentarios De que no les gustó La actuación Y es muy claro Que no se puede Trabajar De la misma forma Lo hemos hablado Infinidad de ocasiones Cuando tú entras A AAA O entras Al Consejo Mundial De lucha libre Hay limitantes Hay limitantes Hay reglas A seguir Hay cosas Que tienes Que cumplir Y no se puede Trabajar De la misma forma Rush Carístico Penta No trabajan Igual de independientes Que en el Consejo Mundial Penta No trabaja Igual en AAA Que como trabajan De crash No es lo mismo Luchar con los Young Bucks En Estados Unidos Que venir al Consejo Mundial De lucha libre Hay reglas Que cumplir Hay una forma De trabajo Que cumplir Por eso Creo que vienen Las críticas Posiblemente La mayoría De los aficionados Esperaban que Penta Se subiera A hacer lo que Ya nos tiene Acostumbrados a hacer Cuando lucha Con Flip Gordon Cuando lucha Con PJ Dunn Cuando lucha Con Pete Dunn Perdóname Cuando lucha Con Ricochet Cuando luchaba Con Sammy Guevara Cuando luchaba Con gente Por el estilo Pero definitivamente La primera actuación Fue buena Fue buena La primera actuación Creo que el Consejo Mundial De lucha libre Necesita un Mano a mano Carístico Contra Penta El 0M Para que los dos Se puedan Desenvolver De una forma Correcta Para que los dos Se puedan mover De un lado Al otro Sin problema Incluso yo creo Que algún día Que luche Penta y Phoenix Contra Rush Y Dragon Le va a hacer Un luchón Pero creo Que tres Contra Tres Va a ser Muy difícil Ya está de regreso Don Damián Don Damián Ahí nos ve Ya me perdí Me perdí Ya me di cuenta Ya me di cuenta Es el cambio Doral Es el problema Es que quería ver La repetición A ver si ya decía Que era mexicano Luis Miguel Don Damián Pues entonces Platicábamos El tema De que ha sido Un año muy complicado En el tema De decesos En la lucha libre Y ojalá Que esto pueda detenerse La gente estaba preguntando Que cuál es la mejor Anécdota que usted Llegó a tener Con el Dinamita Con Universo 2000 Que falleció Pues la mejor Que puedo tener Es cuando me mandó Al hospital Me fracturó Un poquito el cuello Y tuve que quedar En el hospital Lobregón Esa es la mejor Anécdota ¿Y cómo se lo lasimó? Me dio El martillo negro El clásico Martinete Este Por más que haga uno En ocasiones De poderse agarrar bien El sudor Y todo eso Y te hace Y pues este Pues Estuve con dos Manas Este Inactivo Pero Pues son gajes Del oficio Y Y pues tiene uno Que Que aguantar eso Y más Cuando te gusta La lucha libre Ahorita oía Por ejemplo Que estabas hablando De PEN A mí me da mucho gusto Que Que incursionen Dentro del consejo El consejo Como tú dices Hay reglas No esperen verlo Este Como lo ven Por acá Por fuera Pero este Pues el sello De la familia De Tijuana Siempre fue Duro Fuerte Recio Y nos acoplamos Perfectamente bien Este Al consejo Mundial Entonces Este Yo creo que Nada más es Cuestión de Un ratito Un ratito Y va a agarrar Este El ritmo Y la gente Va a estar Complacida Porque Digo Es mi rival Es mi rival Pero también Es mi compañero Y puedo decirles Que Pentagón Fénix Son luchadores Este Que están muy Preparados Y que pueden Estar a la altura Del consejo Mundial Pero usted Trabajó En Pues ha trabajado En todas las Empresas Consejo Mundial Del lucha libre Ha trabajado En triple A Como independiente Con gente Del Toreo Le tocó Pues obviamente En estos años Estar en las mejores Empresas Pero hay algo Que quiero Tocar Muchos Se consideran Que han pisado La arena México Pero no es lo mismo Pisar una función En la arena México Cuando la arena México Es rentada Que cuando Pertenece En el consejo Mundial Del lucha libre ¿Estamos de acuerdo En eso? Sí Sí Sí, así es Mira, yo también Siempre lo he dicho Una cosa es que Tú pertenezcas Al consejo Mundial Y estés Bajo la Estés todo Otra cosa es Que yo veo Muchos Compañeros Que Van y luchan Que porque Rentaron la arena No, gracias Arena México Crecimiento No, no, no Estar en una función De un viernes De una arena México Se cagan No cualquiera O sea, a veces Han ido Cuates Que tienen más nombre Y se los come El escenario Entonces la verdad Estar Una cosa Como tú dices Es este Que va Ah, pues este Fulano de tal Rentó la arena Y fui allí No, gracias Arena México El recibimiento No, 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 no Estar en el consejo Mundial Estar en la arena México Y definitivamente No es lo mismo Para nada Es lo mismo Cuando alguien Va así De la nada Que rentan Una función Que a pertenecer A las filas Del consejo Mundial De lucha libre Que sea el mismo Consejo El jefe O el patrón O como lo quieran Llamar ¿No? Dice por acá Saludos al Cholo Junior Se me hace que Es mutuo Al tratar De hacer la conexión Es algo Súper extraño Cuando podemos Hacer una Una transmisión Al cien por ciento Sin que Tengamos este tipo De situaciones O este tipo De fallas Pareciera que Cada vez que me quiero Conectar con alguien Tenemos como ahí Problemas La familia Rifa Damián 666 ¿Qué piensa De bestia Del reto Del campeonato De The Crash Figueroa Perdió piso Dice Marco Jasso Belmont Este ¿Qué piensas De bestia 666? Bestia se ha convertido En un Súper rudo Pero en un Súper rudo He tenido La oportunidad De verlo Con mayor frecuencia A lo largo Del último año Y medio Aproximadamente Especialmente En Tijuana Me ha tocado Verlo en Tijuana Tuve la oportunidad De verlo en Ciudad de México Lo he podido ver En Tulancingo Lo he podido ver En Chiapas He tenido la oportunidad De verlo en Monterrey Lo he podido ver En diferentes partes De la República Mexicana Lo vi ahora En Nueva York Lo vi en Nuevo Orleans También tuve la oportunidad De verlo Y es increíble La forma ruda En la que ha crecido Es increíble Y yo 619 Pero bueno No, aquí estoy Bueno, entonces Platicábamos Que definitivamente No es lo mismo Cuando alguien renta Y lucha en la Arena México Que pertenecer A las filas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Sí, así es O sea, eso de que Ay, gracias Arena México El recibimiento No, no, no O sea, vete un viernes Que te contraten Cuando formes parte Del Arena México De ahí Desde las oficinas Eso es totalmente diferente Ahí sí Este, gracias Arena México Y todo eso porque Es algo muy especial ¿Cómo llegó usted A la Arena México Al Consejo Mundial? Yo llegué Primeramente Se fue Rey Misterio Y se fue Psicosis Y después Este Nos llamaron a nosotros Y ya Nos vimos Halloween Y un servidor Y entramos Se supone que íbamos Contratados por dos semanas Y nos quedamos Como dos años ¿De dos semanas Pasaron a dos años? Oiga, y hay un tema Ahí Por ejemplo Usted en Japón Prácticamente Hacía luchas A muerte De los Deadmatch En México Obviamente Hacían luchas Extremas Hardcore Ultraviolenta Como la gente Lo quiera llamar ¿Cómo le hizo Para acostumbrarse Al estilo De la Arena México? ¿Cómo le hizo O sea ¿Qué tan difícil fue Acoplarse A un estilo Que la gente Lo llama De serio Y estable? ¿No? Así es como Lo catalogan Se me hace Que Damián Tiene razón Deje que termine De unir las palabras Ni de hacer nada Ya me lo imagino El viernes Que nos veamos En Tijuana Que me va a estar Diciendo Que estas cosas No funcionan Y demás Seguramente Me lo voy a Ya me lo estoy Escuchando El viernes Diciéndome Que no le gusta Que mejor Cuando estemos juntos Hacemos las transmisiones Saludos a Figueroa Y a Damián Cuídense mucho Dios los bendiga Siempre Gracias Antonio Casillas Dice por acá Ponle Oxxo ¿Qué pasó Con la lucha Que tuvieron Para ver el retador Por el campeonato? Ganó el chocolate Caliente Y nada Y de repente Bestia Bueno es que creo Que la lucha Con Bestia Específicamente Tenía un sentido Especial Por la rebelión Amarilla Por lo que pasó Con la rebelión Porque es alguien De Tijuana Porque Bestia Ha dicho Que Porque Bestia Ha dicho Que él es el mejor Es la nueva cara De la lucha libre Tijuanaense Y sabemos Seguramente Con esas palabras Dejas a un lado Damián Dejas a un lado A Nicho Dejas a un lado A Rey Horus Dejas a un lado A Éxtasis Dejas a un lado Este A Venum Black Dejas a un lado A Extreme Tiger Dejas a un lado A muchísima gente Pero esas son Las palabras Que ha dicho Este Dice ¿Qué pasó Con el podcast Boom Crash Tendrá televisión? Sí Pero sé Que viene Un mejor proyecto Para The Crash No solamente Con el tema De televisión Sé que viene Todavía Uno mejor Este Así que Yo les digo Que estén al pendientes Porque se aproximan Noticias Muy 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 buenas De The Crash Lucha Libre No solamente En carteleras Sino también En proyectos Que tienen De transmisión Y cosas por el estilo Este Va a haber más Va a haber mucha Lucha Libre En la televisión Malo O bueno Definitivamente Bueno La competencia Siempre es positiva Yo por eso No estoy a favor De que haya Alianzas Entre Lucha Libre Triple A Y Consejo Mundial De Lucha Libre ¿Qué pasó Con el reto Que le lanzó Penta A Bestia En Tijuana En Super Libre Es la próxima semana El próximo viernes Pero el próximo sábado 14 de julio Es mano a mano Lucha extrema O Super Libre O como la quieran llamar De Penta El 0M Contra Bestia En enero En enero Precisamente La primera función De este 2018 Fue extrema Daga Bestia Garza 450 Masada Penta Phoenix No me acuerdo Quienes más estaban Y fue una super Lucha extrema La que vimos Escaleras Lámparas Tachuelas Fuego Y demás Tiempo atrás Tiempo atrás Ya estoy aquí Mandando la invitación A Don Damián Pero me parece Que no lo puedo invitar A ver Déjame Déjame poner aquí A esta ya Ya le respondí Este Estuvieron una gran lucha Años atrás Cuando Bestia Y Penta Todavía no tenían La misma fuerza Definitivamente Fue otra Gran lucha Por parte De los dos Entonces Yo estoy muy seguro Que al momento De toparse Bestia Y Penta Va a ser Gran lucha Ahora Fue un tema Donde Penta Se metió Y decía Que antes De que se diera Esta lucha Mano a mano De Bestia Contra Rey Misterio Tenía que pasar Primero Por Penta Entonces Creo que va a ser Muy 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 buena La lucha De este próximo Fin de semana Aparte La lucha De Daga En contra De Matt Riddle También va a ser Otra gran lucha Este fin de semana Daga Y Bestia Tienen dos compromisos Muy buenos El 14 El sábado En Tijuana Bestia Contra Penta Y el domingo En Denver Colorado Con IWC Penta Contra el hijo De la park Y luego Daga El sábado Tienen mano a mano Con Matt Riddle Y el domingo En Denver Colorado Con IWC Tienen lucha Mano a mano Con GTG Que ellos luchaban En The Crime Time En WWE Entonces Van a ser Muy buenas luchas Las que van a tener Este fin de semana Sin hablar De que regresen Cambiando Completamente Con el estilo Que nos tiene acostumbrado De The Crash Ahora regresan Leyendas De la lucha libre Como lo es Blue Demon Junior A festejar Su aniversario Número 33 Junto con el amo De los ocho ángulos Octagón Y el hijo de Octagón Para enfrentar A la rebelión amarilla Que por cierto Ellos me mandaron A hacer esta playera Mía Ahí está Porque me decían Que yo también Tenía que andar De amarillo Bestia fue el que dijo Ponte la playera Ahí está Esta es mi playera Como parte De la rebelión amarilla Y en apoyo A la rebelión amarilla Ahí está El micrófono Relleno de movimientos De lucha libre Y obviamente El micrófono De donde lo hacemos Todavía no Las ponemos a la venta Porque no Las he querido Poner a la venta Pero ahí después Vamos a ver Qué hacemos con ellas Si las rifamos O algo por el estilo Y el domingo 22 de julio Ah bueno Le decía Blue Demon Junior Octagón Y el hijo de Octagón Contra la rebelión amarilla Garza Junior Esta Meca World 450 También en la función Así que El próximo fin de semana Va a haber Una gran actividad De lucha libre Y aparte El 22 de julio 22 de julio Viene a la ciudad De Monterrey Viene a la ciudad De Monterrey El primer aniversario De Revolucha En el gimnasio Nuevo León Independiente Donde viene Alberto El patrón del río El mexicanísimo Alberto el presidente Acompañado de Rush Y de Carístico Para enfrentar A la rebelión amarilla Meca World 450 Bestia 666 Y Garza Junior ¿Por qué Garza Junior Contra Alberto el patrón El próximo aniversario? Porque en abril Si ustedes no lo vieron Alberto el patrón Estaba luchando Con Rey Misterio Y con Carístico Enfrentando a Carlito Nicho el millonario Y Garza Y cuando se terminó La lucha Alberto Faulió a Garza Junior Y de ahí comenzaron El evento pasado En Tijuana El mes pasado Se pelearon Alberto el patrón Y Garza Junior Otra vez Y ahora Vienen a Monterrey A retarse Cabellera Contra cabellera Ya hay una entrevista Donde Alberto el patrón Dijo que quiere la cabellera Ya sea en Monterrey Tijuana En la Ciudad de México Que él ya le dijo A The Crash Que está listo Para la lucha De cabelleras Que él ya le dijo A Revolucha Que está listo Para la lucha De cabelleras Y Garza Junior Dijo Cuando quieran A la hora Que quieran Pónganmelo Mano a mano Por la lucha De cabelleras Entonces el próximo En el segundo Va a estar Alberto El patrón Contra Garza Junior Bestia Y Meca Wars Ahí está Don Damián ¿Ya regresó? ¿Por qué me corto? No Bueno fuera Bueno fuera Que yo lo cortara Oye Entonces me decía A ver Yo le hacía la pregunta De este tema De los estilos De cómo uno tiene que Acostumbrarse en el Consejo Mundial ¿Cómo le hacía Usted para acostumbrarse Porque venía De luchas muy violentas A un concepto serio Y estable ¿No? Sí, sí, sí La verdad pues Es un tipo De lucha más resia O sea Más de cuerpo Más de poder a poder Nosotros Ahora sí que no aplicamos La verdad Ninguna técnica Nosotros les caíamos Los tres de a montón Y de ahí Hacíamos Combinaciones triples Pero este Si te digo Se puede hacer todo O sea Pues Lo puedes aventar Abajo de las De las butacas Bueno en aquel entonces Era cuando No tenían Este ahí Un cerco Pero Utilizábamos Todo lo que podíamos Lo que estaba A nuestro alcance Y no No había ningún problema O sea Ahí sí no puedes usar Sillas Mesas Todo Y hasta Yo metía El quenpo El palo Y lo metía En situaciones Ya donde Tenía que hacerlo Y me valía O sea Si me castigaban o no Pero bueno Esas ya son cosas Que Poco a poco Lo fui haciendo Y la gente A nosotros Nos exigía más Porque Sabían que veníamos De un tipo de lucha Más reciente La gente nos Y fue donde La gente Se inclinó más Por los rudos En aquel entonces Ya se empezaron A hacer los Los choques Entre Satánico A ver No Mefisto Contra la familia De Tijuana El Guerrero Ahí fue donde Como que hubo una separación De la gente Ya Le dejó de Ah no Pues el técnico Hay que aplaudirle Y los hicieron Un lado Y se empezaron A dar los choques De rudos Contra rudos Fue muy bien Contra los Dinamita Este Los guapos Que pues este Aunque eran Este Técnicos Pero eran rudos Entonces digo Eso le fue gustando A la gente Dentro del Consejo Mundial Es cuando nacen Los perros del mal O fue después De que ustedes Salen del consejo No fue después De que salimos Regresamos Cuando nos castigaron A Halloween Y a mí Y después regresamos Nosotros pensamos Que nos iban a enfrentar A Garza Y al perro Porque cuando nosotros Nos castigaron Fue precisamente Una lucha Contra el hijo Del perro Aguayo Y dije Bueno pues este Si regresamos Acaba de De regresar Este Garza Junto con perro No el perro Ya estaba En el consejo Garza se vino Al consejo Y los juntaron A ellos dos Entonces yo Lo que Pensé fue Nos van a poner Ellos los dos compadres Y nosotros los dos compadres En contra Y no resulta Que nos pusieron En este En cuarteto En relevos Este Tijuana Y bueno pues este Pareciera que habíamos tenido Años Este Luchando juntos Y les gustó Y la verdad Y nadie dijo Este Ni se van a llamar así Ni nada Después Otra vez Nos volvieron a poner Y bueno pues ahora Como les vamos a poner Este Por los perros De Tijuana Este Una familia muy perra Se buscaron nombres Y nada Entonces como hasta la tercera Hasta la tercera lucha Este Creo que Feliciano Dijo bueno Y como les voy a poner Y ya a ver que Este Los perros A ver Los perros del mal Ya váyanse Váyanse así Perros del mal Y nos anunciaron Como perros del mal Y ponen el La canción Del cartel de santa Y bueno parece ser que Que la música Era especialmente para Los perros del mal Y bueno pues Tanto a nosotros Nos fue muy bien Como a cartel de santa Le fue muy bien Y no teníamos Y duramos durante Mucho tiempo Ni Nosotros no Conocíamos en persona A cartel de santa Ni ellos a nosotros Y nos va tocando En un concierto Que hubo en Guadalajara Este Donde había rock Y lucha libre Y ahí por primera vez Se da el encuentro De los perros del mal Y cartel de santa Y la verdad Este Salir al escenario Y cartel de santa Tocar La verdad Que fue Pues una experiencia Muy buena Para todos nosotros ¿Cuál fue su mejor historia En el Consejo Mundial De Lucha Libre? La verdad Este Haber ganado El campeonato nacional De tríos Creo que no cualquiera Lo puede lograr Y nosotros Lo lo logramos Siendo Un este Un trío independiente Un trío Que no era del consejo Ganar ese Ese título La verdad Para nosotros Este Fue muy bueno Pero don Damián En esa época Se le daba el valor A los nacionales A los campeonatos nacionales Hoy en día Se ha perdido Mucho ese tema Sí No 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 Pues ahora dicen Que cada promotor Tiene su campeonato Y tiene su hijado Y tiene a todos Este Ah mira Este es campeón Y hay muchos campeonatos Pero la verdad No todos tienen validez O sea Se ha perdido También esa esencia De lo que es un campeonato Y el valor Que representa El esfuerzo De tanto A veces Este Se critica mucho No es que los de antes Y que todo eso Pero bueno Es que antes Hay que reconocer Se le daba valor Real valor Y la misma gente Lo dice Y no tan No tan vieja Ni tan joven Pero ahorita En la actualidad Cualquiera es campeón Sí Sí Hoy en día Cualquiera es campeón Hay luchadores Este Que se salvan Pero hay muchos Que Y los Y sacan de su maleta Como dos o tres campeonatos Sí Yo sé Y yo voy este Y aparte de que De que no tienen validez Parecen corcholatas O sea Agarra las láminas Y las puedes doblar Traen este Campeonatos Que ya no se usan Con tela de esa Como de caja de muerto Yo creo De terciopelo No sé No, no Ya muy fregados Muy jodidos Y este Todo eso te digo Entonces este Para nosotros fue esencial Haber ganado ese campeonato Muy pesado El campeonato De De tríos Este Todavía estaba avalado Por la NWA O NWA Hay preguntas Le manda saludos El Cholo Junior Dice saludos a Damián Buenísimo Y luego dice por acá Este Nos falta mencionar Que hay que tomarnos Un café bustelo Con un Pastelito Y guiaba Dice Pollo Matón René Delgado ¿Cómo está la salud De Halloween? ¿Usted sabe? Halloween está en Oceánica No digo Está No Él Creo que vino Déjenme decirle las cosas Este Halloween vino a luchar Aquí a Tijuana Y la verdad No No me habló No No me habló Yo creo que Ha de haber tenido Cosas importantes Como estar con su familia Y todo eso Y no nos pudimos ver Pero sí sé que ha estado Pues se puede decir Delicado de salud Delicado De que ya no puede mover su brazo Le cuesta trabajo Moverse Pero bueno Pues es una Una persona Que durante muchísimos años Compartí el escenario con él Me puede verlo así Y te puedo decir Junto con Halloween No sé en qué momento llegó Pero nunca se me despegó Y junto con él Fui Campeón de parejas De muchas Empresas independientes En Estados Unidos Este Creo que lo conseguimos Este Todo como Como pareja Dar el respeto De muchísimos luchadores Yo recuerdo En una ocasión Matt Hardy Y Jeff Y no hombre Este Hasta nos sentíamos mal De que este Nos este Reconocían Nos saludaron Y lo que Y lo que uno No puedes pensar Es que como ese tipo de gente También te ve en televisión Y dice No es que nosotros Los vemos Y En Galavisión Cuando las pasaban Por este En esos canales Y ves que también Los americanos La verdad Este Pues un reconocimiento De una de las mejores parejas Que ha habido No nos tocó enfrentarnos Con ellos Pero nos hubiera gustado Mucho Pero este No pues el reconocimiento De ellos Nos bastó Y te digo Halloween Ojalá y se mejore No lo creo Porque tiene mucho Muy lastimados Sus ligamentos Del brazo Pero pues Ojalá y que Que pueda estar Mucho mejor Oiga Pero a usted le tocó Enfrentar a gente Mucho mejor Que los Hardy A usted le tocó La época de Eddie Ken Malenko Chris Benoit Último Dragón Este Los Four Horsemen En la WCW A usted le tocó Esa época Déjame decirte Déjame decirte Que a mí Conan Me Me dio la oportunidad A mí Digo yo Yo lo digo A mí Me consiguió la oportunidad De ir A Estados Unidos Pero este No fue tan fácil Para mí Esa oportunidad Que él me dio Era nada menos Y nada más Que para poder entrar Yo a WCW Enfrentarme En mi primera lucha En San José, California Contra Eddie Guerrero Y en San Francisco Contra Dean Malenko Nada más Esa fue Este Mi prueba Para poder entrar Yo a WCW Y la verdad Este Muy buena ¿Usted ya conocía A él de México O allá? Sí Yo ya lo conocía Yo ya lo conocía Sí Incluso Años No sé No sé qué tantos años Atrás Nos había tocado En una lucha Él como Así Como Pues como Eddie Guerrero Y yo como Ultraman ¿Ahí está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No me fui Ahora no me cortaste Me decía que luchó Él como Eddie Guerrero Y usted como Ultraman Como Ultraman Así es Contra una persona Que era desde Texas Rudy González Y el huichol de Guadalajara Ah ese sí seguía en ese El hermano de Sandokan Sí, sí, sí Sí, nos tocó Esa lucha Entonces ¿Y qué tal era? O sea Después de años Pues Eddie Eddie en WCW Era un ídolo Eddie en WCW No, no, no Mira Déjame decirte Hay gente que no los conoció Mucho Pero Eddie Guerrero Era Era raza Era Era muy amigo de nosotros Y Dean Malenko Por ende Como era muy amigo de Eddie Él no respetaba mucho A los mexicanos ¿Eh? Él lo respetaba mucho Y nos veía muy bien Otra persona Que se portó demasiado bien Con nosotros Con todos Y conmigo en particular Es este Chris Benoit Ok Chris Benoit Tan criticado Por lo que pasó La gente habla a veces Y todo eso Bueno Todos sabemos Qué fue lo que pasó Pero yo les digo Era un gran compañero Era una persona Muy, muy Este Siempre lo veías Con su gabardina Y con su café Él y llegaba Y nos saludaba Muy tranquilo Jamás lo vi yo Enojado Y este Alguien de A quien le Tuvimos que aprender Mucho Luchísticamente hablando Yo llegué a verlo En este Cuando era Pegasus Que le ganó El villano tercero Este Y fue una persona Que pues desgraciadamente Ha sido muy criticado Por lo que pasó Y criticaron No sé si te lo había comentado Una ocasión Una vez oí Que su hijo Ya estaba por debutar Y la gente No, que es hijo De un asesino No, no puedes juzgar A su hijo Por lo que haya hecho El papá Al hijo Vamos le dando La oportunidad De demostrar Qué tan bueno es Si es igual O mejor que su padre Pero no coartarle Ah no, es que como Pasó eso Él no Digo Él no tiene ninguna culpa De lo que haya pasado Dice por acá Voy a leer algunos De los comentarios Porque dice Saludos David Sánchez Saludos al maestro Damián El padre de los extremos Este pregunta Dice Saludos a Damián Desde Puerto Rico Yai Sánchez ¿Llegó a ir a Puerto Rico usted? Sí, sí, claro Sí, sí Se ha ido Como en cuatro Ocasiones Y este Quiero decirles Aprovechando Que está tu gente Y que es bastante La que te sigue Ya sé que unos a favor Y otros en contra Quiero agradecerles A todos El respeto Tanto de la gente Como el de mis compañeros Porque algunos muchachos Me dicen Profe Maestro Y bueno Yo creo que No he enseñado yo a nadie Pero yo creo que lo hacen Por la trayectoria Que yo tengo Así porque Este Yo creo que dentro De la lucha libre No se acaba De aprender nunca Y yo les agradezco Esa Eso que tienen Para conmigo Ese respeto Que me tienen Y bueno Este Sí fui un mexicano Que me tocó participar En luchas extremas Y que me gané El rechazo De algunos de mis compañeros Aquí en México Porque en aquel entonces Este Hubo gente Que Que quería acabar conmigo Que yo iba a denigrar La lucha libre No señores Yo no fui a denigrar La lucha libre Yo tenía Tres años Como luchador Olímpico Dos años Como profesional Y todos esos conocimientos Me hicieron Que me avalara A lo que yo iba A luchar Ya después De que yo demostré Que era Un luchador Se invitó A participar En las luchas extremas Junto con Onita Tarzangoto Mr. Pogo Matsunaga Este Nakamura Entonces yo fui invitado También estaba ¿No? Y yo decía Bueno Como buen mexicano Pues me aviento Me aviento O sea Un mexicano No se raja Y bueno Pues le entré Y me gustó Pero te digo Ahora quiero Por parte de la lucha Extrema Este Por la lucha extrema No tiene ninguna técnica Depurada Ni nada Este Yo le digo Es que tanta resistencia Puede tener un luchador Al dolor Nada más Y te digo Yo mi respeto Para todos los que suben Al ring y todo eso Pero si desapruebo Cierto tipo de cosas Sé que hay comisiones Que no lo permiten Pero Si también Yo Yo estoy en contra De las carnicerías Que en ocasiones Se hacen Sin necesidad Luego veo a los jóvenes Que no se quejan Bueno No O sea Digo No se quejan En el momento No Mira como estoy Todo así Bueno pues es algo Que tú quisiste Y luego para lo que me dieron O sea No se pueden hacer pendejos Porque cuando ya van a subir al ring Ellos ya saben Por cuan Por qué cantidad van Así es Entonces no pueden echarle la culpa También a veces al promotor Hay promotores buenos Hay promotores malos Hay promotores que te quedan a deber Hay promotores que te pagan en plaza Hay promotores que ya no te pagan Ni en plaza Ni por adelantado Y así como los que vengo Y así como los que vengo Arrastrando Para su encuentro en la expolucha Así es Bueno Afortunadamente se hizo el póster Y no entré Ni la bestia Ni yo Pero ya después Hicieron unos aparte Donde mira Como para que no te agüites Aquí está Y bueno Sí, sí Me lo Me lo mandó Y este No, no, no La verdad Es un placer también Trabajar con Rubén Porque este Es una persona que conozco De muchos años Nunca nos ha quedado mal Y este Siempre ha visto Por el lado de la lucha libre Hubo un tiempo que se Que se alejó Pero nada tonto en el negocio Se le pegó a Carlos A Conan Y no se le despega Como que si fuera mamila Y no Él es el que le surta El café bustelo Y le lleva el pastelito De guayaba Él y Kevin Y Kevin Ellos Ah, sí Dice por acá Un saludo para el gran Rubén Zamora Que hay una anécdota De su nombre Con fobia Sí Que si la puede platicar Este Es que luego vamos a A tocar otras cosas Bueno, lo que pasa es que Sí, sí, sí Pero bueno Lo que pasa es que En una ocasión Se me acerca Creo que un muchacho Y me dice Que Oye, usted era novio De una luchadora Le digo No No, sí Es que usted Sí Le dije Sí, yo era Pero Pero no No, pues es que Era usted No Y ya me acordé Pues que yo Cuando dejé el nombre De Caballeros Mil Se lo había dado yo A otra persona Y era precisamente A fobia Entonces la confusión Ahí era Que el que era novio Era fobia De esta persona Y este Y así fue Dice por acá Que si ha pensado Esa Espérame Esa Es esa Es esa la historia Que querías oír O la realmente La historia De Damián 666 Que era para fobia Ah, no Nada más Era Bueno Se la voy a contar Me dijo que no la podía contar Cuando me quebran la clavícula En Japón Yo creo que pensaron Bueno, este ya no se va Ya no va a echar O no Y me dieron la tarea De empezar a llevar talento A Japón Entonces Una de las personas En que hice fue fobia Y le dije ¿Sabes qué? Vas a ir Y me dijo No, chiquillo Claro que sí Yo voy Y todo eso Arregla tu pasaporte No, sí Ya tengo todo Y cuando yo llevé el contrato Le dije ¿Sabes qué? Tenemos que ir a la embajada A Los Ángeles Para que te dense de trabajo No, chiquillo Es que no tengo pasaporte Le dije ¿No me dijiste que ya lo tenías? No, es que yo no No me siento Hasta en ese momento Lo único que le reconoce Es que me dijo No me siento preparado Y vaya que tiene mucho talento él Y bueno Pues ya no me quedó Más que decirle yo A que ya quizá cae Que era la persona Con la que yo tenía contacto Que le dije ¿Sabes qué? Pues este Se me echaron para atrás Y no hay Eso pasó un mes Y luego me dijeron ¿Y tú cómo? Perfectamente bien ¿Y tú? Lo salgo yo Y este Recibe la llamposa Y le dicen este Que si no estaba Leonardo Dice no está Dígale que tiene Ya le mandamos su boleto Su itinerario Y que Welcome to Japan Damien 666 Y me quedé Asombrado No sabía yo qué hacer Y así es como llega Este nombre A mí Ya llego yo a Japón Y me dice Eunita No, no Tú vas a ser Damián 666 Andamos buscando A otra gente Pero tú vas a ser Damián 666 Y así fue que me pusieron El nombre El nombre de este Era para Fobia El hermano de psicosis Dice David Sánchez Dice Esa es la historia Que quería escuchar Eso es todo Dice por acá Que si Lo han invitado Ahora de triple A O del consejo Me invitaron Me invitaron En la triplemanía Pasada Me invitaron El día que fueron Este Que fue creo que Pirata Que fueron Los Vipers Y todo eso Este Este Si me invitaron No fui No fui Porque Yo tenía un contrato Con ellos Cuando nos fuimos Este Nicho Y un servidor Que nos fuimos Con Pagano Luchamos Y de un De repente Prácticamente Nos dieron una patada En las nalgas Y ya no nos llevaron Y se acabó así Entonces Ellos te hablan Y de Oye es que te quiero Para Para que vayas Y que todo eso O sea Pues que pasó No Si cuando estaba contigo No me hablas Entonces para que me hablas Este Ahora que eso Y la verdad Decidí que Este Que no No Que no Bueno pues ahí está La gente preguntando Sobre este tema Ahora Ahora que está muy de moda Damián Que los luchadores Están en The Crash En Consejo En AAA ¿Realmente cree que Esto sea lo mejor Para la lucha libre? Mira Yo Este es mi punto de vista O sea No quiero que nadie Se vaya a agüitar Ni de mis compañeros Está bien Porque te puedes Enfrentar A A otros estilos Este Otros luchadores Combinaciones Que le pueden llegar A la gente Pero las empresas En sí Como por ejemplo AAA Como consejo Voy a hablar De ellos dos Así Este Pues ya no van a tener Cierta confianza Si dicen No pues va a luchar Aquí conmigo Y este se me va a ir Para allá ¿Cómo le voy a dar Una lucha de campeonato? ¿Cómo? Si me entiendes Entonces ya no va a haber Como que la misma Mejor Trabajo a mi gente De mi casa Y ya No sé si me Me explico O sea Para mí me parece Muy bien Estos enfrentamientos Pero ahí las empresas ¿Qué va a pasar? No van a tener La misma confianza Pero ya pues Si ahorita viene Conmigo Al ratito Se va a ir Para allá A pesar de que Ahorita creo Que sí lo sabe ¿No? ¿Sabes qué? Voy a aparecer aquí Y voy a aparecer allá Qué bueno Qué bueno Que está abierto Este La posibilidad Que está abierto Esa puerta La verdad Pero este Si no 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 lo veo Que vaya a ser A largo plazo Si no De hecho Yo creo Exactamente lo mismo No va a faltar Quien la riegue Totalmente Dice por acá Saludos Al mejor extremo Saludos A la gente De la familia Fronteriza Damián Eres grande Dice Ernesto Manuel Damián Saludos Desde Coatzacoalto Veracruz Dice Ah un saludo ¿Apostaría La cabellera Contra otro veterano? Uy ya le dije Un veterano Este No no Claro Ya 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 Es más Les puedo decir Que mañana Cumplo 56 años ¿A poco? Sí Mañana es mi cumpleaños Ya Ahorita ya recibí Felicitaciones Desde lejano oriente Porque ya ya es 9 de De julio Ya me habló Este Canemura Ya me habló Este Yukehide Bueno Y bueno Pues es Este Algunos de las Amistades Que todavía Conservo De allá De De Japón Y este Quiero decirles Que gracias a todos Porque me dicen Que soy muy buen Extremo Pero no he de ser Tan bueno Porque no me llamó Osorio Para la selección Mexicana Dice Saludos Desde San Luis Potosí Que nos hable De sus próximas Dos luchas Extremas Ah es que el sábado Está en NGX Y la otra semana Está en En Ciudad de México ¿No? Si así es Bueno lo que pasa Es esto Lo que yo les decía Yo por lo regular No quiero Ya luchar Este Extremo Tengo seis Cernias cervicales Este Hace 15 días Estuve en el hospital Pero para que me infiltraran Este El nervio De la columna Y mis piernas Reaccionaron Otra vez Este Pero Ahora sí que Yo a diferencia De los De los otros Yo les cobro Que aceptan Entonces ya no Ya no me pude Echar para atrás De ahí Este Tengo un compromiso En En la López Mateos Sí Y tengo Este Un compromiso Con Unas personas Que Para mí me es grato La gente De NGX Una empresa A la que ya lo he dicho Yo vi que se empezó a armar Hace muchos años Y a mí nunca me hablaron ellos La verdad nunca me hablaron Yo les hablé Si me darían Oportunidad O Cabida En su empresa Y la verdad Fui recibido muy bien Por NGX Y hasta la fecha Sigo trabajando con ellos Con ellos Me une mucha Mucha amistad Todos Han sido La mayoría de mis rivales Pero también han sido mis amigos Y este Los considero Unas personas muy buenas Entonces nos vemos en NGX El día 14 Nos vemos El 21 En la López Mateos Y el 22 Los espero en Monterrey De hecho En NGX Yo me acuerdo de las luchas Con Supreme Con Angel Con Satman Con Sabu Me acuerdo de las de Hubo otras Pero hay una Específica Que seguramente También se va a acordar Si mal no recuerdo Era Halloween Y Damián Para Nightmare Y Dralion Por el campeonato De parejas Y esa fue En la de Félix U Gómez Ahí en el Santa Lucía Si Mira He vivido Ahorita que dices eso He vivido Grandes experiencias Con NGX No sé si supiste Una vez que nos mandaron A la policía No Que se canceló Supreme Se salió ¿Qué pasó? Le dije Es que no quieren Que se haga la lucha Y rodearon ahí Llegó la policía Llegó Llegó el director De la policía De Monterrey Imagínate El borlote Que se hizo Y la gente Y la gente Allá afuera Lucha extrema Y lucha extrema Y estaba todo el mundo Asustado Pero Pues al final de cuentas No nos dejaron No nos dejaron luchar Dice por acá Hugo Cancino Que buena lucha La que dieron En Tapachula Con Bestia Es Ah un mano a mano De la mano a mano De los Buenos manos Que te digo La de abril ¿No? Si 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 Yo les puedo decir Que es Eso es Yo creo que a mucha gente No le gusta vernos Enfrentarnos padre e hijo Ni a cualquier familia Pero yo siempre Hablé con Bestia Antes De Cuando empezara él Que tenía que ser Mucho muy profesional Y si en algún momento dado Nos tocaba enfrentarnos Teníamos que darnos con todo Como luchadores profesionales Que somos Y eso es lo que hemos hecho La gente Que ha visto Los manos a manos Que hemos tenido O los agarrones La verdad que Pues Lo felicitan a él Me felicitan a mí Pero si les puedo decir No es tan grato Poderle pegar Hacia alguien Pero te digo Lo veo Y lo tomo Como un deporte O a lo mejor Él se recuerda De alguna vez Que lo nalgué Y dice No pues Bueno Pegarle a mi papá Pero no No Este Todo muy bien Todo muy profesional Saludos desde Toluca Este Y saludos Desde Denver Órale pues bueno Hay aficionados pues prácticamente De 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 todos lados Bueno pues Damián Este O sea Dicen que se apostaría A la cabellera Que se apostaría a la cabellera Con este Con la bestia Claro que sí No nada más con la bestia Con Garza Digo Fue Creo que es una de las personas Que De alguna manera Intervino Para que Se armara este conflicto Con bestia Y este Se lo llevó a la rebelión La rebelión me parece Un este Un grupo Muy compacto Dentro de la lucha libre Es un Un trío Rudo Que le encanta A los niños No sé si has visto tú Que la rebelión Le encanta a los niños Sí Hay muchos Creo Creo que es algo Lo parecido a nosotros Como familia de Tijuana Éramos rudos Y este Y le gustábamos Teníamos la preferencia De los niños Entonces digo Me parece un grupo Muy fuerte Pero sí Mi rivalidad Y lo que yo pudiera Si me enfrenté A Garza Al tío de ellos Que no me puede enfrentar A A este Garza Entonces Sí me gustaría Con cualquiera de los dos O el que se El que se ponga por delante Dice Saludos a Damián Usted anduvo trabajando Como Ultraman Yo soy hermano De Patachín De Tampico Sí pero yo era Ultraman 2000 No recuerdo Quien sea el Patachín Perdón Pero no Bueno Ahí está Dice Estaría buena La lucha Rebelión Amarilla Contra Ingobernables Ojalá se llegue a dar Saludos de San Luis Pocosina Pregunto Mejor recuerdo Que tenga con psicosis Nicho Pues tengo uno muy bueno Que este Teníamos la lucha De campeonato De tríos Y no llegó Nomás quedamos Halloween y yo No, no llegó Se quedó acá en Tijuana Y ese día Tuvieron que subir Y subieron Y subieron Y subieron Con los otros Pero no llegó Porque perdió Huelo Se quedó dormido ¿No? No, este Él Se confundió Y tenía una fecha Aquí en Tijuana Y dijo ¿A cuál vuelvo? Hola Este Mi saludo Desde El Paso, Texas René Delgado Este Pues bueno Don Damián Entonces Dicen que si se acuerda Del Tacua Sí El que era Réfere de ahí De con la señora Lila Sí Sí, sí, sí Le gané la cabellera A él Una de las luchas Más polémicas En Monterrey En la época De la señora Lila Sí, sí, sí Saludos Saludos del Paso, Texas ¿Cómo fue la creación De los perros del mar? Prácticamente ya lo dijo Saludos desde Apodaca Acá De Apodaca, Nuevo León Saludos a todos Este Estos ya tienen El restaurante en playas ¿En dónde? En playas Ah, muy bien Sí, sí, sí Creo que es ¿Cómo se llama? Rodríguez Sí Este Saludos desde Orizaba Que si sabe Cómo sigue Rey Misterio Señor Este Ayer Platicando con Con Rey 619 Este Está bien Está bueno Pues en silla de ruedas Pero está bien Está bien de salud Órale, perfecto Este Que platique Cuando lo querían Descomulgar Ah, eso fue ayer En Laredo Que me enfrenté Al padre Raúl Al padre Raúl Y pues Ni modo Pero como quiera Le pegué Me descomulgaron Pero le pegué Bueno Don Damián Nos vemos el El sábado En Tijuana Ah, no Usted va a estar Acá en Monterrey ¿No? ¿El viernes o el sábado? Ah, sí, sí Nos cruzamos Nos cruzamos Nos vemos en el aeropuerto Ah, bueno Damián va a estar Este sábado En Monterrey En NGX Para que la gente Que tenga oportunidad De verlo Creo que es en el Factores Mutos Ahí va a ser el evento ¿No? Así es Factores Mutos Sí, 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 sí Y luego Sí La próxima semana En la López Mateos ¿Es Estado de México O es Estado de México? Estado de México Establo de México Ahí va a estar Masala también En esa función Sí Pero es Establo de México Estado de México Y luego el domingo Nos vemos en Monterrey Contra El señor Dos Caras Así es ¿Ha luchado ya con él? ¿Y quién otro? Sí Precisamente me tocó Un mano a mano En Japón En Coracuen Con él Ok Pero las luchas Ya no han sido Tan constantes Entre ustedes No, 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 no Hace tiempo Cuando hacía Benjamín Mora Aquí en Tijuana Sí me tocó mucho Luchar con la gente Del Del Toreo Incluso cuando yo Estuve en el Toreo También me tocó mucho Luchar con ellos Pero ya después ya Agarramos rumbos diferentes Y ya no nos tocaba Casi enfrentarnos Octagón Y Dos Caras En contra de Damián 666 Y la bestia del ring O sea Se pierró El papá de Ruth Eso de lucha Ándale pues No, muy bien Yo creo que este Vamos a darlo todo Tanto la bestia Como un servidor Y bueno Pues ahí nos Ahí nos vemos Ya le está marcando Don Nacho De la O Que se reporta Por favor No, no Bueno Y a la gente Espérame Y hay que invitar A la gente Para que el día 14 Vengan aquí De Crash A la gente Que nos estaba viendo Va a haber un gran cartel El mano a mano Esperado Y pedido Ahora sí que por la gente Y por los mismos luchadores Penta contra la bestia 666 Después de que Penta Después de que Garz Bestia Quería renunciar A The Crash Después de las declaraciones Que hizo Y después de más Apareció Penta Y se da La lucha estelar Mano a mano Lucha extrema Y hasta Creo que Penta Fue el que dijo Que llevaran artefactos Los aficionados Y no sé qué más Pues sí Sí, sí Se prendió Pero está bien Bueno También Muchísimas gracias Todo eso lo hace más emocionante No, gracias a ti Gracias a toda la gente Que nos Este Que se Que se conectó Con nosotros Gracias Y gracias por permitirme Ser la primera persona De este Para estas entrevistas Sí La primera Gracias Órale Ya está Nos vemos el fin de semana Cuídese mucho Dale Igualmente Saludos a todos Bueno Ahí está Don Damián 666 Este ¿En qué va a terminar La rivalidad Con el fresero? Dice por acá Choscar García ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Buenísimo El fresero ¿En qué va a terminar La pelea con la iguana? No, no, no Ya no sé No, ya no le des Ya no le des Increíble Ya no le des cova Sí, no, no, no Definitivo Pero bueno Pues ahí está Saludos Don Damián Cuídese mucho Saludos Ahí está Don Damián 666 Bueno Señores y señores Recuerden Próximo sábado Nos vemos en Tijuana Sábado nos vemos en Tijuana De hecho Ahí está Crash Lucha Libre Bestia 666 En contra de Penta El 0M Nos vemos el domingo La gente de Denver Colorado 15 de julio Penta el 0M Con IWC En contra del Hijo de la Park Y Dag el 4x4 En contra de GTG De los Crime Time X WWE Y el día 22 de julio Domingo 22 de julio Nos vemos en Monterrey En el primer aniversario De Revolucha Alberto El patrón del río Está de regreso En Monterrey Acompañado de Rouge Y acompañado de Carístico Para enfrentar A la rebelión amarilla Meca World for 50 Bestia 666 Y Garza Junior Los boletos Ya están a la venta A través de Tiquetopolis.com Mañana a las 11 de la mañana Arrancamos la venta De boletos En taquilla 2x1 En el área del ring general 2 boletos Por 150 Además viene Damián 666 Viene dos caras Viene el hijo de dos caras Viene la bestia del ring Pierrot Viene de invitado Especial Místico Del consejo mundial De lucha libre Y ayer Ustedes lo vieron Trabajando con New Japan Ya lo han visto Trabajar con Ring of Honor Pero viene Dragon Lee Dragon Lee Señoras y señores Llega Monterrey Para un mano a mano Con el último ninja Domingo 22 de julio Nos vemos en el gimnasio Nuevo León Independiente Hasta la próxima Llega Monterrey Llega Monterrey Llega Monterrey Llega Monterrey Llega Monterrey Llega Monterrey Llega Monterrey